...al campo, de gaucho no tiene absolutamente nada, pero bueno, vamos a ver. Germán, te tenemos a ver por dónde ya, con toda la expectativa que genera este lugar. Encerrame el malacara, tráemelo después para acá, para el lado de la margarita, para el lado del tambo. Y después tráeme el trator que tengo que salir a recorrer un poco los bolleros, todo para aquella zona. No, 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 con esa indumentaria, no, no, no. Tráeme el perro, el perdicero también, tráemelo, que lo vamos a... ¡Oh, disculpe! Hola, ¿qué tal? Mirá, no estoy bien de gaucho, pero no. Campera de cuero, llegó al campo. Campera de cuero, soy un gaucho moderno, Morales. ¡Dios mío! El luquete para ir al campo, el señor. Bienvenidos a la casona de María Juana, un lugar que llegamos... Mirá, vení para este lado, Diego. Mirá, ¿no? Ahí está el móvil, porque dejamos estacionado ahí. ¡Ah, ya! Está la entrada, la tranquera, ya. ¡Vio, doña, ¿dónde está la tranquera? Sí. ¿De allá al fondo? Se ve perfecto. De ahí, de la tranquera, le pegás... Para el oeste, estamos a un kilómetro del acceso de Brickman. Estamos cerquita, ¿eh? Estamos cerquita. Ya vamos a saber de quién es, cómo viene esta propiedad, y que a pesar de tantos años que está aquí, se han decidido armar esta casa hermosa de campo para venir a pasar todo un día, la familia, los amigos, hacer un asado, una tarde de campo, hay una huerta, hay juegos para los chicos, hay un lugar... Con el Diego nos hicimos así. Le digo, Diego, acá no se tapa la carne, ¿eh? Porque es un lugar divino para venir a cocinar. ¡Ay! No, estamos entre los terneros acá. Está, mirá, ¿no? Un lugar hermoso. Vos estás acá, viste, te cruzas, y acá tenés para hacer el asadito allá, al horno, por ejemplo, o algún lechoncito, algo. Tenés acá la mesada, lugar para lavar y todo. Y acá... Diego, ya lo vení enfocado, pero yo lo voy a levantar igual. Está para hacer cocinar al pozo, por ejemplo. Mirá, ¿se ve la parrilla ahí? Tenemos todo acá. Está todo completo, muy lindo. Ahí lo tapamos, porque... Y ahí habrá un futuro quinchito para venir a pasar esas tardes o esos días de primavera, ¿viste? Será un quinchito muy lindo. Un predio espectacular. ¿No sabés el silencio que hay acá? Los pajaritos. ¡Qué hermoso! La naturaleza. Mirá si hubiera sol, sería un día, una mañana hermosa. Hermosa. Estamos en la casona de María Juana. Aquí en Brinkman, un nuevo lugar que por el poco tiempo que tiene ya es furor. En las redes sociales, como estamos viendo acá el videíto, es furor. Las fechas las tienen prácticamente todas ocupadas. ¿Por qué? Porque la gente elige y viene a hacer una reunión familiar, como decíamos antes, o se vienen con los amigos. Capacidad hay para un montón de personas. Y venís y pasás el día, el día completo lo pasás acá. Así que voy a golpear. Lo mejor, no sé si está durmiendo, no sé si es muy temprano. Yo le golpeo igual. ¡Por la Che! Ahí vamos a ver si está. Hola Mariano, buen día. Hola Germán. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? ¿Podemos pasar? Adelante. Permiso. Vamos a ir entrando. Mirá lo que es el espacio que tiene la casona de María Juana aquí en Brinkman. Yo cuando vi la publicidad de la casona de María Juana, digo, debe ser en María Juana, provincia de Santa Fe. Y después me dijeron, no, estúpido, es acá. Y cerquita. Y cerquita, acá nomás. ¿Cuánto? ¿800 metros? Sí, sí. 800 mil metros a la entrada y después tenés 200 metros más. De la entrada para acá, hasta la casa. Sí. Bueno, Mariano, felicitaciones. Conocemos, hoy conozco en persona este lugar que está excelente. Vamos a hacer un poquitito de historia con la gente para que sepan y se ubiquen. Este es el campo que le pertenece a tu suegro, ¿no es cierto? Sí, así es. Este es, en realidad, el lugar que pertenece a mi suegro, a Edmar y a Lili, a su esposa. Este es un proyecto que, bueno, lo hicimos juntos un poco para ellos. Bueno, nace, no hace mucho, nace hace cuatro meses nada más. Cuatro o cinco meses después de esta famosa pandemia. Esto se venía acomodando ya para uso familiar. Nosotros siempre los fines de semana lo disfrutamos mucho. El lugar nos gusta mucho de todo esto. Y, bueno, fue quedando lindo, fue quedando lindo. Y en un momento dijimos que vamos a ver si le damos un poquito un valor agregado. Y, bueno, acá estamos y está funcionando muy bien, por suerte. Hubo que hacer algunos retoques, obviamente, porque todo lo que vimos ahí afuera y que mostramos, les lleva su tiempo y su trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo. Yo digo siempre que lo importante es hacerlo con gusto. Nosotros nos encanta todo esto. Disfrutamos del parque, de cortar el césped, de acomodar las plantas, de mantener esto así. Y lo disfrutamos nosotros también como lugar de fin de semana, de almuerzo, de cena. Pero lleva mucho trabajo, ¿eh? Hay que cuidarlo mucho. Pero, bueno, esto también, la idea es que se vaya nutriendo con ideas de la gente, con sugerencias. Porque, si bien nosotros también lo disfrutamos, y no voy a ser ingenuo que es un negocio para nosotros, pero la gente también tiene que estar cómoda. Claro que sí. Mirá, tenemos un espacio, una mesa. ¿Para cuánto? ¿Capacidad para cuánto, Mariano? Y el comedor tiene una capacidad para 33, 34 personas muy cómodas. O sea, acá hoy está armada esta mesa, pero sí se puede armar otra mesa acá. Para qué lado. Y armar una L. Después hay otra mesa continua acá donde hay un pulsito y una mesa de ping pong. Y también se la puede utilizar en el momento del almuerzo o de la cena como... Ah, como un ambiente más para comer. Como un ambiente más para comer. O sea, podemos sumar a 40 personas. Mirá, bien, tenemos heladera con freezer. Freezer, ¿qué más tenemos? ¿Cómo está compuesto? Bueno, está el lavarros automático que nos ha quedado acá. Pero es de ustedes eso, para que me ponga de este lado. Es que quiere lavar la ropa tampoco. Sí, no, no va a venir hasta acá a lavar la ropa. No creo, no creo, no creo, no creo. Pero bueno, está equipado con vasquilla completa para esa cantidad de personas, para 30 o 40 personas. Vasquilla chica, digo, de mesa. Después tenés tabla, cuchillos, saladeras. Todo lo que utilices para hacer un almuerzo o una cena. No te va a faltar nada. Para cocinar, tenés un asador, que ahora lo vamos a ver, bajo techo, que se puede hacer a dos juegos. Tenés otro lugar afuera, que con las imágenes habrán tomado, donde hay un horno chileno que es a leña. Sí, el horno. Para cocinar la estaca, para cocinar el pozo. Hay un disco con quemador. El aceite está incluido también dentro del presupuesto que uno pasa. Siempre el aceite está a estrenar, lógico, es nuevo. Leña a discreción para cocinar en todas las modalidades que quieran. Leña ahí, pero... Y leña ahí, sí. Sí, 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 hay mucho. Y bueno, después para diversión tenés una habitación continua, que ya la vamos a ver. Donde hay un pool con una mesa de ping-pong. Tenés para jugar a las bochas, para jugar al techo, para jugar al fútbol, para jugar una pelota de volei. Para los chicos, bueno, hay un metebol, que lo vamos a ver ahora, que es para niños. Y tenés afuera tobogán, hay unas hamacas. Qué lindo, está equipado. Ivana, y le digo a los chicos de estudio, al CAP y a todos, no saben lo que es para venirse. Nunito, tenemos que venir acá. Más vale, ya estamos. Un cumple lo tenemos que venir a pasar acá. Porque es increíble. La gente solamente, Mariano, tiene que traer lo que va a consumir. La gente tiene que traer lo que va a consumir, excepto, bueno, que sea muy delicado con algo y que bótelo muy particular. Pero si no, la idea es que se traiga la bebida y la comida y nada más. Y pase un día lindo, que aproveche la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es lo que siempre decimos. El día se alquila exclusivo para un cliente. Si yo lo alquilo al mediodía, a la noche no va a haber nadie. Y si yo te lo alquilo a la noche, al mediodía anterior no va a haber nadie. Es una cuestión de sentido común por la limpieza, para no condicionar con la entrega, con los tiempos de entrega. Entonces la idea es que vos lo disfrutes 8, 10, 12 horas el lugar. Que juegas la bocha en el patio, que hagas toda la diversión posible afuera y que después almuerces vos cenes adentro. ¿Qué es eso? Tienen Wi-Fi. Hay Wi-Fi, un equipo de música familiar que suena muy lindo. Bueno, aire acondicionado. Para el invierno ya están acondicionadas dos estufas a gas por el momento. La idea es poner una salamandra o algo de eso, como para ambientar también el lugar. Pero bueno, como te decía antes, vamos a ir de a poquito. La idea de esto es que se vaya nutriendo solo, con las mismas ganancias que vayan, ir invirtiendo en el lugar. Y las sugerencias de la gente, con el apellido de ella. Claro, hace cuatro meses que arrancaste. No, hace cuatro meses que arrancamos con la idea de... Ah, con la idea de armar. No, no, no. La primera... ¿Cuánto hace que le estás al final? Y un mes. Un mes que lo estás... Y ya tenés todo reservado. Y hasta fiestas de fin de año ya te la reservaron. Me quedó un hueco ahora del 30 de abril, que es muy fin de mes. Claro. Es muy fin de mes, pero después ya arrancamos el primero de mayo y ahí tenemos mayo todo, todo ocupado, excepto el 22, que me está quedando libre. Pero sí, muy bueno, muy bueno. Y eso un poco también para la gente que se vayan adelantando un poquito, porque tengo algo para junio, algo para julio ya también reservado. ¿Julio hay fines de semana largo también? Bueno, tenemos ahora el 25 de mayo, tenemos en junio hay un feriado largo, que es el 17, 18, 19 y 20. Bueno, si les agrada, acá estamos a disposición. Por supuesto, por supuesto. ¿Esas habitaciones están cerradas? Esas habitaciones están cerradas al momento en que uno le entrega la casa, eso va a estar con llave, se le deja todo lo que es cubiertos a pedido de la gente por la cantidad que uno organizó en el día, todo listo, y el resto de las cenas y puertas que haya va a estar todo con llave. La gente va a disponer del comedor, de la sala donde está el pool, baño, cocina, la galería que ahora vamos a ver, y bueno, todo lo que es parque. Puede ser que, porque por ahora, para pernoctar, para dormirse una siestita, todavía no hay acá, digamos, para venir a pasar, por ejemplo, venís a la noche y decís, pucha, qué lindo sería poder quedarse a dormir ahí y despertarse a la mañana con el amanecer campero que tanto a muchos nos gusta por ahí. Sí, sí, la verdad que es muy lindo. Nosotros lo hacemos, hoy no está súper acondicionado para eso, pero nosotros lo hacemos y es muy lindo. Lo tenemos en la cabeza, lo tenemos pensado, de hecho, hemos tenido consultas por eso, pero bueno, esto va despacio. Hace un mes que. Hace un mes. La idea, sí, es a futuro armar algo, no sé si tan grande, pero para que una familia lo pueda hacer, me parece que va a andar. Está hermoso para venir a un cumple, amigos, ahí afuera, a la tarde, con solcito debe ser. Sí, el lugar, como digo, siempre tiene dos fotos. Tiene una foto de otoño-invierno y una foto de primavera-verano y son dos momentos para disfrutar de formas distintas. Esta época es para disfrutar la cena o el almuerzo adentro y disfrutar del solcito después del mediodía. Claro. El verano es hermoso afuera. Las noches son divinas, estoy iluminado, nadie te molesta, podés poner un poquito de música, disfrutar de un momento muy lindo. Lo que te quiero decir también, bueno, que el lugar tiene un seguro de responsabilidad civil, que es cosa que la casa ocasiona a la gente a estar cubierto y, bueno, para que se queden tranquilos también. ¿Cuánto sale el alquiler de un día aquí en la casona de María Juana? No, eso, o sea, yo para dar un precio se complica a veces porque lo voy manejando con la cantidad de si hay chicos, no hay chicos, el combo que haya, ¿eh? Ah, bien. Pero está para un grupo de entre 20 y 30 personas alrededor de 700 o 800 pesos por día por persona. Por persona con todo esto incluido. La ganga. La verdad que sí, que es un precio nos parece accesible comparando un poco con la zona que no hay mucho de esto. No, es que no hay, no hay mucho. lo que estuvimos enterados y que una vuelta le hicimos una nota y que tiene algo similar así es el chino Volpato en Sunchales. Sí, bueno, esto lo conoce. Es algo similar a una casa de campo. Bueno, él tiene, lleva al turista a ver cómo es una guachera, ordeña y todas esas cosas. Tiene otro circuito. Exacto. Pero digo, acá una casa de campo que se abra las puertas para la gente que quiera pasar una jornada como un salón de fiestas campestres no hay. Sí, sí, la verdad que sí estamos un poco entre las relativas también con lo que es el famoso parque de Anzenusa. Claro, muy bueno. A ver si, bueno, podemos colaborar también con algo ahí como hacer un soporte, un grupo de contingentes que quieran venir a comer un asado, pasar un día. También eso está presente y se está hablando. Así que, pero bueno, es algo distinto. Esto también dentro del precio quiero que la gente lo interprete de esta forma. Tiene un valor agregado de otras distintas. No es un salón en el medio de la ciudad o en el medio de un lugar donde hay mucha gente. Acá estás solo, disfrutas la naturaleza, de juegos, de diversión, algo de música, puedes traer la guitarra, puedes traer el bombo y disfrutarlo. Esto es la parte de la cocina, comedor. Vamos a corrernos ahora para esta partecita, Mariano. Pasá primero, ahí está. Este es otro sector que está allá, bueno, acá están los baños, como vemos. Este sector donde también está el parrillero bajo techo y otra... Sí, este es otro lugarcito que se puede disfrutar. Esto lo estamos reacondicionando ahora. La idea es también borrarle el techo, tampoco ya con las paredes, bueno, para empellecerlo un poco. Tener un lanzador bajo techo, entonces, bueno, con toda la línea de dispersión, se puede hacer a dos juegos, hay una mesa de piedra, se puede poner otra mesa acá. La gente, una vez que entra a la casa, la casa es de... con todo lo que hay. Y siempre digo con sentido común. Con responsabilidad. Con responsabilidad. Cuidando. O sea, todo lo que está adentro, mesa, silla, se puede sacar afuera. Tienen ganas de almorzar debajo de una planta porque la sombra está buena, lo sacan, pero al final del día vuelve todo a su lugar. El lugar tiene, aparte de lo que uno cobra por persona, un servicio de limpieza. Eso es acuerdante. Si vos me lo entregás de iguales condiciones que yo te lo entregué, listo, no se cobra nada. Pero si no, el servicio sale en 1.500 pesos, amontonan las cosas, y yo después con personal de limpieza me cargo de acomodado. Bien. Que también creo que es un número módico porque después de la juego de todo un día, uno a veces tiene ganas de irte a tu casa y tal. Y a veces en una cantidad de 20 o 30 personas ese número me parece que es bastante muy bueno. Muy accesible. Bueno, acá tenemos el metegol. ¿Damos la vuelta de aquel lado, Dieguito? Ahí está, mirá, acá salimos, estamos nuevamente al aire libre, otro sector, mesa de, la famosa mesa de mármol o de piedra, y al aire libre también, con una vista espectacular, limonero, una variedad de plantas tremendas lo que vi. Sí, la verdad que estamos tratando de poner mucho más, pero estamos en el medio del campo y se complica muchísimo el tema de invierno. Cuando viene una helada muy fuerte la planta a veces no aguanta y nos está costando mucho. Pero bueno, ahora hay un proyecto también para partir de agosto hacer una buena implantación. Hay gente, estoy hablando de una persona que es paisajista, bueno, nos va a diagramar un poco y vamos a ver si largamos con todo eso full. Qué lindo. Señores, acá abajo, acá está la red social. Ustedes sigan esta red social y bueno, van a ver las fotos, las imágenes y ahí están para hacer el contacto también para los que quieran alquilar a futuro. Sí, sí, exacto. El teléfono es 11-322-937-22 que lo encuentran en Instagram como la casona de María Juana. Así que todos los que quieran los invito que sin compromiso nos hablen, que sin compromiso vengan a visitarlo porque muchas veces bueno, lo querés para ahora pero lo querés a futuro para otras cosas. Que vengan, que nos hablen, que a nosotros no nos molesta para nada a mis suegros, a mí, a mi esposa. Estamos re contentos al contrario que lo podamos mostrar de esa forma. Que tengan presentes comuniones, que tengan presentes confirmaciones. Bueno, que no dejen de consultar, que no siempre lo tenés ya. Y bueno, estaría bueno que esto crezca y crezca con la gente porque la idea es que se vaya nutriendo con eso. Bueno, hemos promocionado un partido de Pula Gas que nos han, hasta un flyer hicieron, un desafío que surgió ayer. ¿Lo viste? Sí, sí lo vi. ¿Podemos pasar a la sala de juego? Esta es la parte que estábamos esperando, Morales. Así que me voy, venimos Mariano por acá, vamos a ir entrando, vamos a ir pasando, vos nos guías. Está hermoso, está hermoso. Bellísimo, bellísimo. Sale bien por pantalla, se puede preserir bien. Sale genial, se ve perfecto. Yo ya estoy reservando para septiembre, decirle ahí a Mariano. No, para ayer, después de la lluvia, no. Claro, claro, estuvieron tramitando toda esta nota porque tendríamos que haberla hecho ayer, después chovió y todo y hoy, bueno, no es un día como el que nos gustaría pasar en el campo, pero... Vamos a estar perdonando. Vamos, nos venimos para acá, eso que está, está en venta para los que lo quieren comprar, para los que lo quieren vender, bueno, mire, escabeches, hay escabeches acá. Sí, esos son escabeches nuestros que es una marca registrada nuestra que también está para la venta, tiene una habitación municipal, está todo bien reglamentado, hay una lista de precios, el freezer está munido con algo de bebidas en donde vos, aparte de lo que uno acuerda es por persona y vos consumís algo de lo que está ahí adentro, al final, bueno. Como cuando vas al hotel que tenés la heladerita, la heladerita. ¿Consumió algo? La idea es que, sí, exacto, la idea es que haga de complemento, a lo que le falta algo. nos olvidamos, nos quedamos sin cerveza, bueno, acá, después arreglamos, como decimos en el pueblo. Che, bueno, y acá, señoras y señores, chan, chan, chan. Bueno, esta es la habitación que nos falta un poquito de arreglo, que le vamos a meter mucha pila ahora, pero bueno, como esta, como fue una idea de alargarlo como lo teníamos, y bueno, que le gusta a la gente como está, como para alargarlo, y después lo vamos como ando. Ustedes en la pared no están como quisiéramos, pero bueno, un poquito de tiempo ya le vamos a dar un toque distinto. Pero es una casa de campo, Mariano, hay que, claro, bueno, mirá, la mesa de pool, se ve bárbaro, ¿no? Bien, ahí estamos, sí, 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 sí. Mirá, ya me estoy sacando la campera. Sí, porque estás ahí como demasiado cheto para ponerte a jugar al pool. Sí, no, lo que pasa... Vamos, Domínguez, no me... Hace algo, Mariano. Ah, no desfuegarme. Bueno, señoras y señores, ya me saco también una gorra porque esto no puede ser así. Me estoy poniendo cómodo porque le voy a pegar una paliza. le pido. No, no voy, ¿por qué voy a romper algo? No, 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 por las dudas. Mamá y mi señora, no rompan nada. Debe ser que me conocen ya. Mirá, hemos dicho que iba a ser... Mirá, qué flyer, es que mandamos. Hemos dicho, al mejor de tres, sí, al mejor de tres, el que más en boca gana. Lo tengo del otro lado a Diego. Vení, Diego. Ahí está. ¡Uh! Toma esa foto. Chao. Mirá, Luke, soy tu padre. Ahí está. Estamos. Y le voy a dar el changuin de que rompa él. Así le digo. Rompe vos. Vamos, Domínguez. Rompe, Pepe. ¿Tenés tiza? ¿Tenés tiza? No, yo sin tiza no puedo. Yo sin tiza no puedo porque... Ahí está. Vamos a poner un poquito de tiza porque no patine la pegada. ¿Qué espamente? ¿Querés tiza, Diego, o vos te lo animás así nomás? Bueno, ahí está. Le estoy poniendo un poquitito de tiza. Para dibujar acá en el... Ahí está. Bueno, señoras y señores, tres tiros cada uno, porque si no esto no termina más. A ver, tres tiros cada uno. ¿Se ve muy bien ahí? ¿Se ve bien? Pará. Perfecto. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí, ahí se ve. Dale, genial. A ver, agarran uno, rompan uno. Muy bien. Una lisa y una rayada. Perdiste. Gané. Bueno, ¿qué elegís? Porque metiste una lisa y una... ¿Me elegís lisa? Vuelvo una lisa. Va por la lisa mía. Es así. Entonces las rayadas son mías. Vamos con la rayada. Ay, me lo he quedado complicado, che. Y va por la derecha. Vamos, vamos a ver. Vamos por la izquierda. Uy, no sé por dónde ir. Acá. Va, Germán. Voy a ver si fue. Bueno. Es difícil relatar un partido de pool. Y fue Germán. Y... Casi te meto una... Ahí. Casi te meto una lisa, eh. Sí, casi te hago el favor. Pero bueno. Quería meter la rayadita aquella en forma de carambuera. Ahora. Si le pegás a la mía, perdiste, eh. No vale si le pegás a la mía y entras la tuya. Ahí está. No entraste ninguna. Bien. Bueno. La tiene clara. ¿La tiene clara en uno? Hasta ahora no nos va ganando. A ver, vamos a ver. Estamos uno a uno. Bueno, bueno. Sí. Va por la... Allá. ¡Ah! Un poquito de envío. Le faltó... Ah, mirá cómo se la dejé acá. Mirá cómo se la dejé acá. No. No, mirá. Aplastante. No, no vale, no vale. No, no, no. Derrotada. Quiero la revancha. No, no, no. Tira la revancha. Claro, te voy a dar la espalda a la cámara. No importa, no importa. Dale la espalda a la cámara. No se mueve nada, eh. Tenés que tirar como está. Yo la cámara no la muevo de ahí, eh. Es la tramposa. Para que tire incómodo. Uy, la negra y el raspón. ¿Qué hiciste? ¿Qué metiste? ¿Algo? ¿No metiste nada? Bueno, me toca a mí. Movimos, movimos. Listo, se terminó la cosa, señores. Arranca, Germán. Vamos, Germán. ¡Se terminó la cosa! Y si no es esta... ¡Uy, qué malo, boludo! ¿Cómo se complicó el partido? ¡Qué malo! ¡Por favor! No, 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 no. Me pongo nervioso. No, no vale, no, no, no. No puede hacer de nuevo. ¿Se puede tirar dos veces? No, no. Bueno, ya está. Y éramos al mejor de tres y ya nos encachilamos, ya nos embalamos, ¿no? Ahora hasta que no termine el partido no para, bueno. Espera, no, no, espera. Al mejor de tres. Ya terminó. Último tiro para Germán. Último tiro. Tiene que invocar tres juntos. No, 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 no. No emboqué ninguna. La vergüenza que está pasando este hombre. ¿Qué? Pero qué amargo. No, es la mesa. No, es la humedad. Es la humedad del campo. Yo no estoy acostumbrado. Yo soy de ciudad, de sótano. No, no, no puedo jugar así. Bueno, va a estar. Vamos, Domínguez, a ver. No, no emboqué ninguna. Señoras y señores, Mariano, Mariano querido, esto, te digo que ahora cortamos y seguimos jugando, ¿no? Sí. Permiso. Mariano querido, gracias por recibirnos aquí en la casona de María Juana. aquí en Brinkman, un lugar, el único lugar ideal para venir a pasar un día comiendo en el campo y disfrutando. Así que muchas gracias por habernos. No, el agradecido soy yo, primero, bueno, a ustedes por dar el lugar este, para insistir en venir y bueno, nos costó un poco ponernos de acuerdo, pero genial, porque nos sirve muchísimo. Agradecer a mis suegros, a Lilia, a Edmar, por el aguante hacia mí, porque yo soy bastante eufórico con todo esto. Soy intenso. Soy intenso, soy muy intenso. Bueno, a Lore, a mi esposa, a Santi, a Nico, mis hijos, que estamos todos con esta. A la gente, que ya confió y la que confió y todavía no disfrutó y por la que va a venir. Súper agradecidos con todo. Gracias Ivana, saludos ahí en el piso también. Pero bueno, muy, muy contento y muy agradecido. Está genial, está bárbaro, con decorado muy bien también. Lo único que estaba viendo el decorado, en la pared, en las paredes, ahí hay mucha herramienta. Y yo con la herramienta medio que, mucha herramienta de trabajo. Bueno, pero está coigada. Ah, no hacen nada, ¿no? Ya están en desuso. No, ya están en desuso. Ah, buenísimo. Bueno, me quedo más tranquilo, porque fuese que había una guitarra, un charango, bueno. Digo, ay, pero así con mucha herramienta de trabajo, digo, bueno, la pifiaron. Sí, bueno, gracias Marianito. ¿Le gustó Ivana? Me encantó. Está hermoso. Me encantó. Bellísimo el lugar. Hay mucha gente que se está noticiando ahora y que ya puede, digamos, consultar a través de las redes y a través del número que dejamos. Le quería consultar que le transmitas a Mariano, por ejemplo, si uno quiere reservar de ahora para septiembre, octubre, ¿hay una seña que dejar o solamente reservar la fecha? ¿Hay que dejar alguna seña si uno quiere reservar ya para septiembre, octubre? Sí, sí, la idea es manejarnos con una seña de 3.000 pesos aproximadamente, o lo que la persona pueda en ese momento, no tengo un monto estipulado, pero sí y más de todo cuando las reservas son a largo o mediano o largo plazo y sepamos también que a lo mejor, a ver, si vos me lo vas a alquilar de septiembre en adelante, vivimos en la Argentina y alguna ajuste a lo mejor tengamos que hacer en los valores. Eso lo dejo claro también para después evitar problemas, pero sí, la seña es importante al momento de la reserva. Gracias Mariano, una vez más. Señora, señor, ya sabe. Sale por el... de Brickman, agarra el camino central, como le conocemos nosotros aquí en Brickman, el camino central, y se viene para acá. Ochocientos metros, mil metros, y después entra, se va a encontrar mano izquierda, el ingreso, muy lindo, ¿quién está? Ahí está la imagen de la Virgen de San Nicolás, de la Virgen de San Nicolás. Y ahí entra, te manda, pero bueno, hermoso. Nada más, yo me quedo, porque te quedé calentito como Pancho recién sacado del agua, con el pool, y seguimos con ustedes. Sigan ahí, porque esto nos va a terminar así. No, después de esta humillación en público que le ha dicho el señor Nuno, la venganza. Sí, 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 sí. Acá vamos a hablar seriamente con Domínguez cómo continúa nuestra amistad a partir de hoy. Veníamos viajando, veníamos en la traffic, y no era lo que habíamos acordado, digo. Bueno, listo. Genial, Germán, me encantó, me encantó el lugar. Un abrazo gigante allá, Mariano, y bueno, los esperamos de regreso en un par de minutitos, ¿eh? Nos vemos. Dale, dale, tipo 12 menos 20 estamos por allá. Chau, hasta luego. Sí, dale. Se quedarían, ¿eh? Sacan el mate, se quedan a jugar al pool toda la mañana.